PEGI 18 Hitman siempre ha tenido un toque competitivo. En Absolution te ofrecemos la oportunidad de demostrar tu valía. Desafía a tus amigos y desafía al mundo. Podrás crear tus propias misiones. JUEGAS PARA CREAR El modo en que juegas determina cómo se desarrolla el contrato. Cualquiera puede ser el objetivo en cualquier nivel de Absolution. Hasta tres blancos por contrato. Usa cualquier arma o disfraz a tu disposición. Realiza el asesinato y márchate. El tiempo pasa. El único límite es tu habilidad. Si completas contratos, ganarás dinero. Cuantos más requisitos cumplas, más dinero ganarás. Podrás gastar el dinero comprando armas, mejoras y disfraces. Cada semana seleccionaremos cinco contratos de los usuarios para los marcadores. Descubramos a los mejores asesinos del mundo. Y los contratos definitivos. Todo radica en la ejecución. En la próxima ocasión veremos las herramientas del oficio. Prometido. Prometido. Gracias por ver el video.